Él sabía que yo había desayunado, él estaba equivocado, no bordo, yo estuviera, no perdóname, me voy a meter, perdóname, me voy a meter. Pantera es uno de los participantes que ha sabido despertar amores y odios dentro de la casa de los famosos. Este es uno de los participantes más habilidosos cuando son las pruebas de liderazgo, por lo general siempre es muy destacado. En esta oportunidad tuvo un encontrón con Marta Isabel Bolaños porque inicialmente él quería hablar con Julián Trujillo acerca de por qué le había hecho el desayuno cuando él ya le había comentado que ya había desayunado, que seguramente lo hizo con una segunda intención y quizás quería que el jefe lo sancionara o le pusiera alguna prueba. Lo cierto es que Marta no pudo evitar metérselo a oír esta conversación ya que ella estuvo presente mientras Julián hacía el desayuno. Bueno, Pantera trató de decirle que no se metiera, pero Marta se metió del todo a esta conversación y hasta terminó llorando. Obviamente los comentarios hacia Pantera no se han hecho esperar y hay quienes lo critican en redes sociales diciendo que esa no es la mejor aptitud para hablar con una mujer y que él siempre está alterado. Esto dicen en redes sociales, no lo estoy diciendo yo, son algunos de los comentarios y quiero que debatamos un poco aquí en los comentarios qué opinan de esta situación. ¿Será que Pantera se excedió o será que Marta se sobreactuó? Déjenmelo saber en los comentarios.